y una vez más bienvenidos a mi casa bienvenidos a mi canal recuerden mi casa es su casa hoy voy a hacer algo simple y sencillo que ya tengo en mi casa y lo quiero transformar ya que no tengo dinero para comprar otros sillas para mi island es algo sencillo rápido y económico esta es la silla que ya había transformado con anticipación pero esta es como les voy a decir y cómo se hace paso por paso ya tengo los ingredientes ya puestos en la mesa se los voy a enseñar para así comenzar una vez más bienvenidos a mi casa espero les guste el vídeo a continuación lo que vamos a necesitar es guantes cinta adhesiva pintura de su selección suavizador de ropa aceite aromático para que huela mejor la pintura una brocha y un paño aquí el suavizador de ropa lo que va a hacer es que va a suavizar la pintura y no se va no va a permitir que la pintura se crea que con el tiempo le vamos dando la consistencia que queramos tenemos que asegurarnos de que sea una consistencia muy aguada luego empezamos a cubrir todas las partes que no quiere que se vayan a dañar aquí nos aseguramos de que cojamos bien la costura alrededor de la silla dándole con la brocha y luego pintamos normal pero tenemos que volver otra vez por encima para asegurarnos de que cojamos bien y no haya ningún defecto en la silla aseguramos que si vamos a subir la silla en alguna plataforma por favor no les ocurra lo que me acaba de ocurrir a mí y el slate guan y chanati después de que la silla esté terminada podemos apresurar el proceso secando con un secador de pelo bueno mi gente aquí ya tenemos ya el producto final espero que les haya gustado el vídeo esperamos que la silla se seque más o menos como de 10 a 12 horas y listo tenemos algo nuevo hecho por nosotros y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y recuerden en mi casa que es su casa nos esperemos en el próximo vídeo adiós y